Saturnino Herrán, un maestro de la pintura mexicana. Saturnino Herrán nace en Aguascalientes en julio de 1887. En 1897 tomó lecciones privadas de dibujo en su ciudad natal. Y en 1901 ingresó a la Academia de Ciencias de Aguascalientes. A los 14 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Y en 1904 ingresó a la Escuela de Bellas Artes. Ahí tuvo grandes maestros, como Guedobius Izaguirre y Fabres, de quien fue alumno consentido y de quien aprendió el uso de la fotografía en la pintura y las corrientes que influyeron en el arte moderno europeo, como el japonismo y el Art Nouveau. Herrán realizó majestuosas pinturas de indígenas mexicanos, otorgándoles fuerza heroica y dignidad. En 1910 participó en la exhibición conmemorativa del Centenario de la Independencia de México. Sus figuras han sido asociadas con las tradiciones del arte español, particularmente con el trabajo de Velázquez y José Rivera. Así como con el modernismo catalán, debido a la calidad de Herrán como colorista, no es de sorprender que ocasionalmente diseñara vitrales y fuera ilustrador de libros. La personalidad plástica de Herrán se encuentra delineada por Fabres, su maestro, quien le heredó el decorativismo académico. Izaguirre, el indigenismo, y Gedobius, la sinceridad expresiva de las cosas sencillas. Herrán conjuga las fuerzas creativas que en tiempos posteriores impulsaron a otros grandes, como Rivera y Goitía. Con Saturnino Herrán y su modernismo, se eleva lo propio a categoría artística, un pintor auténticamente mexicanista que nos muestra lo mestizo que somos como una verdad. De este modo, la próxima vez que usted decida viajar, sepa que México cuenta con una inmensa tradición pictórica que enriquece todo el acervo cultural de Latinoamérica y su historia. Todas estas entrevistas, y todas las del 2009, usted puede verlas en nuestro sitio web artemundolatino.com Ya regresamos. Lo que sigue es un bloque con los aportes de nuestros colaboradores en el viejo continente. Veamos. El sonero no se fabrica. El sonero que canta tiene que tener un nivel de improvisación muy grande. Un sonero que canta tiene que ser capaz de estar en un escenario y lograr cantar o contar las cosas que están pasando en ese momento o que se le puedan ocurrir a partir de cómo se va desarrollando el concierto o de cómo se va desarrollando la canción que él está haciendo en ese momento. Por eso es la importancia del sonero. Todo el mundo no tiene la facilidad para ser un sonero, para ser un buen improvisador. Las personas no tienen esa... El que no nace con eso no lo tiene porque eso se trae de la cuna. Hay quien escribe las cosas que va a decir a la hora de cantar y cuando termina de decir lo que escribió, pues no tiene forma de seguir. Si la canción se alarga no tiene manera de seguir cantando, de seguir improvisando y ahí mismo tiene que terminar. Hay quien no escribe nada porque tiene la facilidad de improvisar hasta que se canse a la gente. Ese es el verdadero sonero. Estudié en la Escuela Nacional de Arte, allí me gradué y ahí aprendí un poco a conocer otros géneros de la música, no solamente el son, ahí aprendí a amar a la música clásica, a Mozart, a Beethoven, a Chopin, en fin, a toda una serie de músicos importantes en el mundo. Aprendí el sentido importante que tiene la música universal para poder hacer el son de estos tiempos. Conocer a los músicos brasileños como Iván Lins, como Caetano Veloso, en fin, toda una serie de personas que han influido de una forma indirecta en lo que estamos haciendo hoy en día, sobre todo en la parte rítmica, en la parte armónica. Para ser sonero tiene que haber fundamentalmente, bueno, la base está en haber conocido, en haber escuchado a los grandes soneros, a los grandes soneros del mundo, no solamente de Cuba, del mundo. Imel Rivera, puertorriqueño, era un excelente sonero, y creo que en este momento Gilberto Santarosa es un excelente sonero, y Benny More de Cuba, y en fin, así hay una cantidad de soneros en el mundo que están en diferentes países, pero lo más importante de todo eso es estar dentro de ese ambiente, conocer ese ambiente, oír a esa gente para poder hacer lo que hacen ellos. Y nuestro tiempo ha llegado a su fin. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur. Yo soy María Luisa Pacheco y esto fue Arte Mundo Latino. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur. No se olvide que la próxima semana usted tiene una cita conmigo en el Primetime de Sur.